El mate como objeto sagrado de la República Argentina también podría decirse del Uruguay pero nosotros lo queremos argentino, ¿no? El mate es costumbre porque en realidad mucha gente lo ha probado extranjeros y no le ha gustado a los argentinos desde chiquitos se les hace tomar mate tal vez con el agua no a punto porque el agua es un elemento esencial para la hora de tomar mate y no tiene que estar ni muy fría ni hervida tiene que estar a punto a punto el agua pero claro, cuando uno es pequeño tal vez le queme ahora por ejemplo está a punto ¿usted me ve en la lengua roja? no, claramente, porque yo ya me he acostumbrado a tomar este mate ¿qué mate elegimos? porque por ejemplo, este mate a mí me recuerda a muchas cosas tiene... acá tiene una casita lo cual me recuerda a mi casa materna acá tiene una costura mi mamá era costurera la bombilla usted verá que no es ancha es angosta es casi plana podría decirse tal vez si fuera redondeada nos quemaría el agua porque sale mucha más agua cuando uno chupa, ¿no? pero esta está perfecta y la verdad es que el termo puede ser indispensable no sé cómo catalogar el termo porque por ejemplo hay gente que no le gusta usar termo que usa pava nada más calienta el agua y una vez que se le enfría la vuelve a calentar sin cambiar la yerba a veces cambian la yerba el termo no puedo decir la marca está decorado también porque es muy importante la decoración a la hora de tomar mate algunas personas no solo utilizan yerba común sino que le ponen algunos yuyos hierbas de cualquier tipo hay gente que lo toma con miel otra gente que lo toma con leche en vez de agua son gustos la verdad que usted si no toma mate se está perdiendo de algo de una novena maravilla del mundo le podría decir porque largo un mito es verde es verde es esperanza la yerba es verde el pasto es verde y los árboles son verdes entonces uno es como que se conecta con la naturaleza puede estar en el medio de México DF por ejemplo y ser argentino y sentirse en casa porque llevo mate ¿me entiende? la gente que le hace muy mal la yerba muy muy fuerte no cambia la yerba usa todo el tiempo yerba lavada porque le hace mal a la garganta a mi me gusta fuerte el mate fuerte porque necesito como esa dosis de mate por día es una adicción a veces el mate ¿no? porque uno está al cuete y dice ¿qué podemos hacer? tomemos unos mates y sí tomemos uno, dos, tres, cuatro ¿cuántas horas se puede tomar mate sin parar? toda la mañana se puede tomar mate en una clase en una clase el mate da charla porque ¡hey! a mi no me diste y y el que se va siempre está en contacto con con todo todos ¿no? porque para dar un mate hay que mirar a la persona el próximo capítulo vamos a mostrar cómo preparar un mate ustedes tienen que comprarse todos los elementos comprense un mate que les guste acuérdense una bombilla linda termono esa elección y una hierba que les guste el color de la hierba también porque eso es muy importante hay hierbas de todos lados si vive en el exterior va a tener que buscar bastante hierba y mate y bombilla porque cure el mate eh cure el mate si es nuevo curelo vamos a hacer una cosa mejor para el capítulo que viene además de enseñar a hacer mate vamos a primero curar un mate desde el principio vamos a empezar vamos a curar un mate una vez que lo tenemos curado como una especie de utilísima de mate vamos a hacer ¿le parece? así que no se olvide el mate es una costumbre jajajaja ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.